Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yuvi García y estás viendo Naritropolis.com Y estamos en el Naritropolis Lounge, como pueden ver Para más información, métanse a Naritropolis.com Hay un Naritropolis Lounge bien chido Donde estamos yo y el David, que por cierto, David está detrás de cámaras Y siempre va a saludar a David, ¿cierto o no, mi David? Sí, es La gente, ¿por qué le dices a David que qué onda? Y es que a mí me gusta platicar con mi David, ¿cierto o no, David? Sí, es Oye, David, vamos a saludar a Dios, David, vete Adiós, estamos yo y el David Muchas gracias por darnos otro día de trabajo Que estuvo bien divertido hoy, ¿cierto o no, David? La verdad fue un día bastante pesado Deja tú, ya habíamos grabado todo el segmentazo de Easy Credit Bien padre, imagínate yo el David Porque no traíamos Traíamos un cable descompuesto Y entonces, ojalá, David Realmente, hoy necesitámonos mucho, David Sí, Dios Pero gracias, todos vos tenemos muchos ánimos High five Nos hacemos con muchas ganas, la verdad Estamos batallando, pero aquí estamos haciendo choc Claro que sí, señor Claro que sí, gracias Diosito Un beso y un abrazo Ahorita vamos a tener saludos y toda la onda, ¿eh? Y sorpresas y todo el show Bueno, vamos a continuar Déjame darle Bueno Señores, vamos a continuar con el programa Vamos a tener un video de duelo Que por cierto Por cierto Va a estar en vivo y a todo color En el Club Fuego Este 14 de febrero Va a estar bien chido Así es que si quieren boletos Márquenme 624-0024 Y ahí yo puedo decirles a dónde O qué onda, cómo le hablen O cómo está la onda A los pantallas A los teléfonos que están en pantalla También pueden llamar Para esos eventazos del Club Fuego Claro, es duelo en el Club Fuego Va a estar súper chido Ahí vamos a estar nosotros Yo y el David Por supuesto Naritopolis.com Los mejores eventos Señores, también los quiero invitar Al Jazz Club Todos los sábados internacionales Un conciertazo Todos los sábados Tenemos unos conciertos chidos Con toca a todo color Y unos DJs invitados bien chidos ¿Qué más tenemos, David? Tenemos otro patrocinador David Computer Solutions Tenemos también Por supuesto El patrocinador oficial Que son Los campeones del crédito Tenemos cuatro locales Bien padres Pónganles atención Aquí están en pantalla Pónganle atención Y van a ver Tenemos un infomercial muy chido De los campeones del crédito Que tienen cuatro sucurtales Dos sobre las 83 viejas Que es Hueslaco Y Grande Bien padre En Grande en Fad Y Hueslaco También en Hueslaco Así se llama, ¿no? Bien padre ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Debe? ¿Cierto o no? No es que no me los aprendan Pero está bien padre Y luego el otro En University Drive Que ahí estuvimos ahora Quiero que lo vean Es Easy Credit Y también tenemos el Auto Credit Acá en la 23 Y la Huckberry A punto Porque yo sé dónde estoy parado Claro que sí señor Claro y tenemos varios patrocinadores También Tenemos un saludazo especial A mi compadre La Firo Que fuimos a saludarlo Al Club Ice Ahí estuvo Se festejó ahí el compa Buenísima onda el tipo Es un señor Muy querido por la sociedad Quiero que vean ese segmentazo Que fuimos Y luego fuimos a su negocio Porque el señor tiene un negocio Bueno, su esposa Tiene un negocio Dijo, ahora vas a mi negocio Pues tuvimos que ir a su negocio Y también quiero que lo vean Se llama Glitz & Glamour Está muy chido Tiene unos descuentos muy chidos Durante todo febrero Es el 15% de descuento En los vestidos de noche Para quinceañeras Bodas Para bodas Y cualquier evento Chido Social que tengas Ahí ve a Glitz & Glamour Que está en la 10 Y la Jackson Avenue ¿Cierto o no, David? Es Jackson Avenue, ¿verdad? Que está enfrente de Taco Palenque Y toda la onda Jackson Avenue Claro que sí Ahí antes era un blockbuster Hace muchos años Ahora hicieron el Glitz & Glamour Que está muy chido Vean las imágenes Que tiene David Preparados para ustedes ¿Cómo está la onda ahí? ¿Checaron? ¿Checaron? Recuerden Es el 15% En todos los vestidos de noche Diseñera boda Lo que quieran Ahí en Glitz & Glamour Un saludo a la señora de ahí Y a todas las señoras Que estaban ahí Porque estaban bastantitos ¿Verdad? Y el señor Glafiro Que es un tipazo Y un compa Muy buena onda Saludos Y muchas felicidades Que cumplan muchos más, señor Bueno, señores Esto es Naritropolis.com Claro que sí ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Así que nada Les quiero invitar Todos los sábados internacionales En el Jazz Club Tenemos una fiesta Bien padre Con el grupo Tonka Y para que vean Cómo se pone la cosa Vean Vean el segmento Que les tiene el David De lo que andábamos haciendo En el Jazz Club Bueno Señores, estamos aquí Estamos festejando El cumple del Tacua Pero el Tacua ya se fue Estamos con mi mejor amigo Mi primo Mi hermano del alma Checo Checo, ¿cómo estás? ¡Gracias! Bien padre Estamos festejando El cumpleaños de Tacua Pero Tacua ya se fue Un saludo a Tacua Y le mandamos un beso Y que se lo acomode Donde quiera Ahí te va ¿De dónde son? Demisio ¡Garguelles! 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 Ok Señores, estamos con el Peter Peter, ¿cómo estás Peter? ¡Bajando a tu madre! ¡Madre! Oye, ¿cómo te la pasas en el Jazz Club? Siempre es el mejor lugar ¿Para qué más? Oye, dice el David Que le mandes un beso No, güey Estoy con una mujer muy guapa Que me quiera ¡Me das un beso! ¡No, tú a mí! ¡No, tú a mí! ¿Quién? ¿Dónde está tu vato? ¿Dónde está tu vato? ¿Qué? ¡Roy años! Ah, bueno Dile que dije yo Que ya tienes pretendiente Oye, está muy guapa también Ven para acá Oye, patrón ¿Cómo se la pasa aquí en el Jazz Club? Ah, muy padre ¿Qué padre? Ella me gusta Ven Oye Quería yo hablar con una mujer muy guapa Que por cierto La tengo en MySpace ¿Cómo está? Bien Oye ¿Tienes novio? No Es que yo tampoco tengo novia ¿Qué? Yo tampoco tengo novia ¿Me das un beso? Hola, guapo ¿Cómo estás? Tú aquí no vienes muy seguido, güey Tú aquí no vienes Porque andas aquí naqueando ¿Qué onda contigo? Hola, señora Se ve muy guapa hoy Ay, gracias ¿Eres tu vato? Son los chiquillos que están enamorados ¿Tú eres el vato de ella? ¿Qué? ¿Tú eres el vato de ella? No La niegas, desgraciado La niegas Oye, oye, oye ¿Es cierto que tú bailas bien padre? La verdad A ver, baila, baila El compa baila bien chido Es tipo stripper el vato La verdad, sí Gracias ¿Qué me ves? ¿Te gustó o qué? ¿Eh? ¿Qué onda? Nada, ¿quién nomás? Ándale Oye, dice que se le mandas un beso Un besito Para Tencha Al David, al camarón Ágale El navitrón A hueso A hueso ¿Sabes quién está atrás de cámara? No El David El David Atrás de cámara Mándale un beso No El es heterosexual, no le vale No Sí, paso compadre Paso por ahí Oye, mándale un beso a todas las nenas de aquí del Jack Club Mira Pues a mí me corrieron de mi casa, vato Yo por eso estoy aquí El mundo Y a ver, ¿qué onda, no? Brinca la cuerdita Gracias, señor ¿Dónde es? Yo soy de solo Se la pasa bien aquí en el yate Pues es mi primera vez ¿No, tío? ¿Qué pasa? ¿Eres virgen? Pues como quien dice La primera vez Ponte los lentes, Darianqui Ponte los lentes Darianqui, guisíniente Ponte los lentes Señor, estamos con el señor de Spinoza Paz y Darianqui Espinoza Paz Cántate